Otra vez despierto de madrugada Abro los ojos y no te veo Después de tanto terminaré nada No escribo al mensaje que ya no lo leo Y yo que creía que eras tú Que eras un ángel, me dejaste en Funa Cruz Mami me arrasaste y te llevaste hasta mi luz Eres una nena trampa como el album de Kazoo Y yo que creía que eras tú Que eras un ángel, me dejaste en Funa Cruz Mami me arrasaste y te llevaste hasta mi luz Eres una nena trampa como el album de Kazoo Tú le dices a la gente que soy mala gente pa' que se me boten Yo solo le espero el diente bien alta la frente pa' que no me toquen Yo como soy un caballero nunca digo nada que aunque se alboroten Yo vivo tranquila fresca y yo no les devuelvo que aunque me provoquen Nada, de este amor de mentiras mami no quiero nada Déjame tranquilo mi paciencia está cansada Tienes las manos sucias y la conciencia manchada Por donde te mire está dañada Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel me dejaste por una cruz Mami me arrasaste y te guiaste hasta mi luz Eres una nena trampa como el álbum de Kazoo Y yo que creía que eras tú, que eras un ángel me dejaste por una cruz Mami me arrasaste y te guiaste hasta mi luz Eres una nena trampa como el álbum de Kazoo Yo soy un caballero nunca digo nada que aunque se alboroten Yo solo le espero el diente de la talaprente pa' que no me toquen Yo como soy un caballero nunca digo nada que aunque se alboroten Yo vivo tranquila fresca y yo no les devuelvo que aunque se alboroten Yo vivo tranquila fresca y yo no les devuelvo quejem